¡Oye! ¡Escala! ¡Se nomás de viaje! ¡Vive! Acentuando día a día mis despectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel ¡Vive! Tremendando según todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer ¡Ee! ¡Oh! Tu tristeza en mi espalda Tu desdicha ¡Ee! ¡Oh! No debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo Salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy Y yo te vas ¡Oye! ¡Bien calado! Si no me va a comprar Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha No debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Te evitas re de colesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas O me voy O te vas 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 Gracias.